¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Krow, bienvenidos de nuevo al Let's Play de Ori and the Will of the Wisp en... Difícil. Y nada, vamos a continuar nuestra aventura por aquí, por el bosque de Niwell... De Niwen, perdón. Es que siempre los confundo, porque el bosque del anterior juego era Nivel. Y el bosque de este juego es Niwen, o Niwen, no sé dónde lleva la tilde. Entonces son tan parecidos, realmente solo cambia una letra, que me confundo. En fin, estamos en los estanques de... ¿Claro? ¿Me parece que se llama? Estanques de luma. En los estanques de luma. Y nuestro objetivo hoy es ir a por la tercera centella, ¿vale? La tercera centella, que se encuentra justamente por esta zona de aquí. Es la centella de la fuerza, que va a permitir que la tierra vuelva a tener esa fuerza y pueda volver a combatir la podredumbre. De hecho, donde cayó esta centella, la podredumbre no pudo llegar. Entonces, como estáis viendo, esto es un poco como se vería el resto del juego si la podredumbre no lo hubiera afectado. Cada zona, obviamente, respetando su paleta de colores y respetando dónde está. No es lo mismo estar aquí, que estamos en un claro, que estar en el abismo de bosque moho, que está debajo de la tierra. Pero bueno, para que me entendáis. En fin, lo de siempre. Vamos a ir limpiando, vamos a seguir avanzando, a ver qué tenemos por aquí. Creo que en este caso tenía que volver por aquí, pillar esta luz de aquí y seguir avanzando. Esta luz no la podía pillar, es verdad, que todavía no tengo lo de nadar rápido bajo el agua. Pero, pero, sí que tengo que seguir avanzando, poquito a poco. Que, por cierto, ¿qué llevábamos? Llevábamos esto de aquí, generosidad. Los enemigos tienen un 70% más de vida e infligen un 70% más de daño. ¿Vale? Un 70% más de daño para los enemigos, a cambio de dar el doble de luz espiritual. Pero, además, con esta de aquí, cuanta más luz teníamos, más daño hacíamos. Hasta un máximo de 3000. Además, con esta tenemos un 20% de crítico, o sea, un 20% de probabilidad de hacer un 50% de daño. O sea, un 20% de crítico. Y con esta de aquí, los enemigos dejaban caer tres orbes de luz espiritual adicionales. Con lo cual, a esos tres orbes se le debería de sumar la sinergia de esto y en lugar de soltar tres, deberían de soltar seis orbes adicionales. Está muy chulo, la verdad. Aparte, pues, bueno, tenemos por ahí, dejan caer más orbes de energía. Bueno, en fin, casi, los hemos recolectado casi todos. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoy va a ser un episodio de vicio. ¿Por qué? Porque es de noche, porque estamos en cuarentena, porque no tengo otra cosa que hacer. ¡Hija de la gran puta! Se me había olvidado. Pues no tengo otra cosa que hacer y porque tenemos que seguir avanzando, obviamente, gente. La cosa es... ¿Cómo te engaño? Sí. ¡Olé! ¿Te engañé? Y vamos a seguir por aquí, por esta zona. Esto lo que hacía era que el misil funcionase y podíamos romper... Vale, sí. La pared que ya la teníamos rota. Así que nada, eso no debería haberme hecho daño, pero bueno. Creo que en principio, por lo menos lo que dice la wiki, el 70% extra de daño solo lo realizan los enemigos. Las cosas del entorno, como por ejemplo los pinchos, no te producen ese daño, ¿vale? Dios, se ve precioso el juego, en serio, gente. O sea, estoy enamorado de este juego. Estoy completamente enamorado de este juego, de verdad. Estoy... Dame un segundo que ajuste un poco el sonido. Estoy haciendo unos ajustes con este juego, gente, porque notaba que el audio estaba un poquito alto, el audio del micro. Entonces le he subido un poco el volumen al juego, ¿vale? Para que no notéis tanto los ventiladores del PC. Vale, con lo cual puede ser que este vídeo tenga un poquito el audio desajustado. No lo sé todavía. En principio debería ser no, porque he ajustado el micro para que la ganancia esté igualada con el sonido del juego. Pero vamos, que puede pasar fácilmente. Vale, voy a ir por aquí y va a ser que no voy a poder pasar, ¿verdad? No. Por ahí todavía sigo necesitando algo, gente. Sigo necesitando un dash. Sigo necesitando un dash. Es un puto Mew, tío. Hasta parece tener alas, fijaos. Las orejas... Parece que le pasan a la espalda, tío. Cuando nada. Parece una especie de Mew o de... O de... O de Eevee o algo así, un Pokémon. Anda, mira, Woloxid. Te estaba buscando. Para un Moki. ¿Te alegras de verme? Me ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez que dejé mi endorada. Pero has dado... Pero me has dado esperanza, joder. La fuerza del bosque está cerca. Y algo más, también. Un hedor familiar. Me parece a mí que va a ser la bestia que destruimos en el molino. Hay un Moki que quiere hablar contigo, Wolox. Debería subir mucho el nivel del agua, eh. Si la rana se mete. O si... Bueno, la rana, el sapo. Más que nada porque es gigante. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, me encanta, tío. Es precioso este mapa. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Podemos explorar hacia arriba? ¿Aquí tenemos vida? Semilla misteriosa. Se ha encontrado un objeto de misión. ¡Vamos! Ok, voy a usar el estallido de luz para ver si puedo tomar altura. Poder podría... Pero igual necesitaría el triple salto y hacer alguna trampa. Yo creo. O igual no. Igual todavía no puedo llegar tan arriba. A ver, dejadme cagar unos cálculos. No, no puedo todavía llegar tan alto. Tengo que ir por la zona nueva que abrió este, amigo. De hecho, estoy pensando... Ay, amigo. ¿Esto suelta pompas? ¿Por qué no sueltas pompas? Estás como... ¡Oh! ¡Babo! ¡No! ¡Escupe! 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 ¡Maldito seas! Eso es. Ahora sí que voy a poder subir alto. Creo. ¿Puedes soltar la pompa? ¡Oh, yeah, boy! No me escupas a la pompa porque lo que va a pasar... ¡Que no me escupas a la pompa! ¡Foquete! Porque lo que va a pasar va a ser que te va a matar. De hecho, ¿qué coño? Si creo que puedo hacer así, tirarlo hacia arriba... ¡Y que te quede en la puta cara! ¡Crack! Sí, hombre. Te mueres. Dispara otro de esos más y estás en la putísima B. ¡Hala! ¡Hacia! Un poquito más hacia la derecha. Te deberías de morir con eso. Ahora dejarás de escupir a las pompas. Vale, educado. ¡Ay, cómo molas! Puedes llegar a empujar, qué bueno. Vale. ¿Por qué no estoy yendo hacia allí? Pues no lo sé realmente. Ah, vale, sí. Porque cuando fui, cayeron varias piedras y me reventaron la gana. Tengo que aprovechar estas pompitas. ¡Uli! Vamos a ver si caigo a tiempo. No. No me vale. Tengo que hacer el salto bien. Voy a necesitar el triple salto. Un momentito. Voy a quitarme este y me voy a poner el triple salto. Porque el triple salto me va a venir muy bien para tener mejor altura. Ahí estamos. Al puto pozo, crack. Al putísimo pozo, jamado. Y contigo voy a hablar yo ahora. Me has hecho un poco de daño. Pero bueno, no tanto como esperaba realmente. Vale. De momento me voy a dejar el triple salto. Sigo con el tema de que los enemigos me hagan un 70% más de daño. No os preocupéis. Que mientras pueda permanecer usándolo... Voy a hacerlo. Dios, este juego es precioso. ¿Mejor indie de 2020? De momento sí. No nos engañemos. De momento sí. ¡Ole! Vale. Necesito buscar cuatro llaves. Y también necesitaría ir a esta misión de aquí, que es la centella. Y por aquí supuestamente hay luz espiritual. No. Hazlo bien, Ori. Vale, esto no se puede romper en principio. Y por aquí abajo... Bueno, podría mirar. Esto debería soltar una pompa. De momento tiene... ¡Tiene una estrella de mar! Por eso no funciona. Dios, es precioso este juego, tío. No puedo parar de fliparme con este juego, de verdad. Ven, escupe. Creo que me voy a pasar el próximo Ori del tirón. Como siga la cuarentena, tío, me voy a pasar cuatro jugos este mes. O sea, una locura. Una locura para mí, os lo digo en serio. Desde que empezó la cuarentena, tío. Es una puta locura. Tened en cuenta que yo como mucho tengo un aguante de dos horas jugadas. O sea, dos, tres horas jugadas al día como muchísimo. Vale, tienes que escupir aquí una de esas. O sea, no soy capaz de grabar más de dos horas cada día. Dos, tres horas. No sé por qué. Luego, jugarme partidas de LOL con los colegas no me cuesta una mierda, ¿eh? Pero lo que es eso, tío. Por algún motivo extraño. Au. Puede ser que lo que tenga que hacer sea... A ver, vamos a ver. Porque creo que lo que tengo que hacer es usar la pompa, empujarla hacia allí y que llegue por aquí arriba. A menos que yo pueda llegar con un salto. Que eso lo sabremos ahora. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo también aquí la puerta. Oh, qué pena. Pues nada, os voy a reventar a vosotros la puta cara, hombre. Cracks. Joder, puta. Ah, la verdad, tengo demasiadas herramientas para sobrevivir. Por muy fuerte que sea el enemigo... Encima el agua, tío. Es el enemigo mortal de cualquiera, de cualquier edad de estos bichos, gente. Ellos tienen el daño por contacto y yo tengo el que si les toca el agua se muere. Y ya está. Vale, necesito... Aquí hay una carrera espiritual. Guay. Tiramos esta vida de aquí. Este es el inicio de una carrera espiritual. Este es el pedestal. ¿Verdad? Tengo que ir hasta allí y después de llegar aquí tengo que volver. Vale, vamos. Dos mil. Uy, esa luz. Pensé que quizás me hacía falta la pompa. Pero puede ser que no me haga falta si tengo esto. Una vez a luz. Que yo la quiero, la quiero. ¿Vale? Ese enemigo es nuevo. Ese enemigo lo desconocía yo. Vine al Corlec. Vámonos. No, si al final con la tontería en el primer run, tío, ya me habré pasado casi todo el juego. Como ya dije, desde el principio no creo que me lo vaya a pasar al 100%, pero oye. Nada, muerto. Y esto me lo llevo. Que cuanta más luz espiritual tenga, más daño hago. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Olé! ¿Te daré? Eso es. Al peligroso era el que quería dar. Y a ti. ¡Ja, ja! Toma explosión calórica en la cara, bobo. Y aquí arriba seguramente haya algo. Una palanca. ¿Y esto qué? Activa una puerta donde hay una célula de energía y seguramente por aquí haya una carrera espiritual también. A ver, ¿tengo algo de algo? Sí. Que juego más de puto chill, de verdad. Qué pasada de juego. Dios. ¿Cómo me lo estoy pasando a mí con este juego? ¿Sabéis cuando tenéis la sensación de que no os queda mucho para terminar un juego, pero al mismo tiempo lo estáis disfrutando como si acabaréis de empezarlo y os da pena? Pues eso mismo, así me siento yo ahora mismo. Siento que hay mucho más por explorar. Muy bueno, creo. Fragmento de célula de energía. Bien. Consigo uno más para aumentar tu energía máxima. La cosa ahora es bajar. No. ¿Podré romper las bombas? Ah, no. No puedo. ¿Y esto qué abre? Ah, mira. Se abre esta puerta de aquí. Qué curioso. ¿Y ahora? ¿A mí esto de qué me sirve? Au. ¿De qué me vale a mí esto realmente? De nada, diría yo. Desaparece el bicho de los infiernos. Creo que no me va a... Oh, igual sí, espera. Igual esta parte de aquí se rompe, creo. ¿Verdad? Es eso, ¿verdad? Ay, amigo. Vale, 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 vale. Entendido. Vale, la cosa es, supongo... ¿Llegaría solo con eso? No. No vale, sí. Mierda para mí, espérate. Primero me voy a curar. Que tengo poca vida y si no voy a morir. Y no sé dónde me voy a dejar el safe coin. Para ser honesto. Si no puede ser que... Simplemente tenga que usar el bicho este. Au, au. Vamos, Ben. Vamos, Ben. ¡Ole! ¡Vamos! Esa lucecilla. Sí, señor. Y me falta otra por aquí, supuestamente. Pero creo que a estas accederán más bien desde este lado. A mí me encanta muchísimo la cantidad de formas que tiene Ori de moverse y de saltar. Tiene muchos tipos de salto. Vale, algunas veces salta hacia adelante, otras hacia atrás, otras hacia una voltereta. Pero cuando nada, también nada hacia adelante, hacia atrás. O sea, es como muy natural. Se comunica con el entorno de una manera muy natural. Justo como lo haría un espíritu del bosque. O sea, es una pasada, gente. Es una jodida pasada. Vale, imagino que la prueba estará por aquí. Así que de momento tengo que bajar. Ok, voy a bajar por aquí, en principio. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres? ¿Quieres darme energía espiritual de gratis? Hijo de puta. Toma esa, hombre. Vale, ¿qué voy a poner? Me voy a quitar el triple salto y me voy a volver a poner lo de hacer muchísimo daño. Cuanta más... Cuanta más energía espiritual tenga, más daño hago. Tengo casi 3.000, que es el cap. Así que por el momento... Espera, ¿what? Esto no se abre desde este lado, pero desde este lado tampoco podía pasar. Interesante. ¡Ah, coño, la llave! La puerta, vale, vale, la puerta, la puerta. Se me ha olvidado la puerta. Pequeño lapsus. Me molan muchísimo las conchas estas que hay aquí, gente. Las almejas estas que aparecen, molan mucho. Vale, tendría que ir por aquí. ¡Ey, que te caes! ¡Ey, que te caes, bobo! Te vas a caer. Gaya, eso te ha tocado. A mí no me jodas, ¿eh? ¡Pau! ¡Ole! Cuatro llaves, cuatro fragmentos. Aquí los tienes, ábrete. Aquí, aquí, aquí los tienes. Y por aquí arriba... ¡Oh, árbol! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La pose ahí. Impulso acuático. Eso ha tenido una nueva habilidad. Pulsa revés bajo el agua para impulsarte hacia delante o cerca de la superficie. ¿Veis? Sabía, sabía de sobra que me hacía falta esto. ¡Lol! Es un puto misil, ¿eh? ¡Yuhu! ¡Qué bueno! Y también puedo hacer daño, me imagino. Y romper esas conchas. Guay. Hacer daño a los bichos estos del infierno. ¡Bum! Reventado a papi. A estos... Creo que no. A estos no puedo estar. Pero puedo nadar contra corriente. ¡Qué bueno! Se vuelve un puto misil, ¿eh? ¡Qué bueno! Vale. Eso es para recoger la luz. Y hacia allí hay más cosas. Por este lado no puedo ir. Pero por aquí sí que puedo. Traté que me voy a caer más desde arriba. Igual necesito el triple salto. No lo sé. ¡Eh! ¡Qué falso! Voy a necesitar el triple salto, ¿verdad? ¡Eh! ¡Mira como nada! ¡Qué patitas tiene! ¡Ay! ¡Qué malo! Tengo que llegar aquí arriba. Aquí hay luz espiritual y la quiero. Y ahí, ¿cómo pretendes que llegue, crack? ¡Ah! Pero puede ser que pueda hacer así. ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Olé! Ese pensamiento lógico. Llego allí y salto en aquella agenda. ¡Olé! ¡Vamos! Y ahora, para llegar aquí, solo tengo que hacer primero. ¡Oh! ¡Uy! Casi me muero por hacer el tondo. ¡Eh! ¡Eso no me tuvo que hacer daño! Solo me tendría que haber hecho daño. Vale, pero ahora, pudiendo nadar contra corrientes, se abren muchas opciones. Sobre todo desde el principio, desde que entré a los claros, gente. Se abren muchas opciones, de paso. Por aquí, que antes no podía ir, ahora sí puedo. La pregunta es, ¿por qué por aquí no puedo ir? ¿Por qué por aquí arriba no puedo ir? ¿Por qué por aquí arriba no puedo ir? ¡Olé! ¡Olé! Pero esta puerta se debe de abrir desde otro punto. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso, Jander. ¡Crack! Vas a jugar tú contra micromisil. ¿Qué es como le llaman? El misil sangriento. Ori, el putísimo misil sangriento. Es que ni las ves venir. ¡Crack! Reventado. Vale, la carrera empieza... ¡Ay! La carrera empieza aquí. Voy a hacerla ya de paso, eh. No creo. Si no. Vale. ¿Cómo es la prueba? Por ahí corriendo, vale. Pum, pum, pum. Subo por aquí, salto, imagino. ¡Oh, no! Eso sí que ya no sé cómo hacerlo. ¡Uf, uf, uf, uf! Are you joking me, bro? Va a ser jodido. Primer paso, aprendernos el recorrido. Vale. ¡Oh, vaya locura, tío! Y tampoco llegué por tan tarde, eh. Ojo. Ojo que me sacó un segundo con mucho. No es tan difícil. Pero me quitan el martillo para no poder caer más rápido, tío. Vamos a la segunda. Vamos. Vamos a la segunda, tío. Segunda. Vale, pues nada Prueba espiritual he hecho súper fácil, tío Si cuando seas bueno en este puto juego, tío ¿Qué quieres que haga? Vale, voy a viajar aquí Para ver si puedo mirar esta zona de aquí arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes De avanzar hacia aquí, que supongo que habrá un boss Quiero terminar de limpiarlo todo Tengo curiosidad No sé si se considera como que ha hablado con Wallop Para la misión del Moki, ahora lo sabremos Si ha evolucionado la misión del Moki, lo Pondrá, gente. Lo debería de poner aquí Un Moki los tanques Busca el consejo de Wallop. Averigua dónde está Wallop y vuelve a informar. Vale Es que no sé si se considera actualizada Creo que no Vale Ok Por aquí arriba puedo subir Guay Por aquí tengo Ah, ya me acuerdo Qué pasaba en esta parte No había hecho que el agua se levantara Con lo cual De momento No podía ir por aquí Puta mierda De verdad En serio No había hecho que el nivel del agua subiera Con lo cual Esto de aquí no me valía para nada Porque necesito Que este bicho de aquí Suelte los proyectiles Me explico ¿Veis? No los suelta ¿Por qué? Porque aquí seguramente Más adelante Subirá el nivel del agua Pasará algo Y subirá el nivel del agua Y entonces al subir el nivel del agua Podría usar ese proyectil Para romper toda esta zona Esta zona debería de inundarse Más adelante Vale Entonces Cosas que hacer ahora Vámonos a por Vámonos a por la centella No la chapes Porque te parto la cara En cero Vale Es para que ahora Sí hombre Lo sabía Y ahora debería de poder ir por aquí Sin problema No hago tanto daño Como debería Muere bicho de los infiernos Pesado Joder Como Ah me he columpiado Tío Me he columpiado Ahí Como lo hagas mal Una sola vez Tienes mucha vida Vale Si está afuera Madre mía Os imagináis una habilidad Que fuera un remolino Tío Que empiezas a hacer así Que eras un puto remolino En el agua Súper loca No Madre mía Me queréis matar Con mucha fuerza Ole Foz espiritual Vámonos Zona encontrada Bien Aquí hay luz Supuestamente Aquí arriba Tiene esta Voy a necesitar El triple salto Si no me equivoco No vale What the fuck Uh Si no vale No sé cómo quieres Que lo haga Vale Sí señor Ha funcionado ¿Qué tenía puesto esto? En serio Cúrate Nos curamos Y seguimos avanzando A ver qué encontramos Gente Tenemos por aquí luz Ah Pero por aquí todavía no podemos Necesitamos una habilidad Que conseguiremos En la última centella Ole Tío se ve como un atardecer Aquí Qué bonito Joder Mokis A Wallach le pasa algo malo Date prisa ¿Qué le pasa? Tío deja de darme pena Y de dejar de Hacerme sentir mal Joder Por favor Ahí está la fuerza del bosque Wallach la ha encontrado Se la ha comido Parece podredumbre Tío Vamos a tener que enfrentarnos A Wallach Me imagino Tiene la podredumbre dentro Gente Le ha afectado la podredumbre Le ha afectado la podredumbre Creo ¿Veis? El bicho El bicho del De la otra zona Tío Lo está poseyendo Hijo de la gana Estás flipando Estás flipando Estás flipando ¿Qué va tío? Sin saberte el recorrido Esto es igual que una carrera espiritual Sin saberme el recorrido Me comes los huevos Más o menos ¿Veis? Es que Encima se queda atascado En algunas zonas Ahora me puedo tirar Zambullirme Super harto Tío Vale Aquí ya es una pelea Me imagino Vamos a quitarnos cosas Vamos a quitarnos cosas Por lo menos Destreza Iman Ori Esto me lo voy a quitar Cosecha de luz Los enemigos de Jankar Esto me lo voy a quitar Me voy a poner Me voy a poner el triple salto Y me voy a poner La reducción de daño Y el triple salto Ah guay Igual era mejor Ponernos modo metralleta Igual era mejor Ponernos modo metralleta Sí Va a ser mejor así Me voy a quitar el arqueado Me voy a poner el crítico Me voy a poner este Me voy a poner el crítico La reducción de daño Y el tener más energía Vale Déjame ponerme aquí Hasta que me aprendan sus patrones Tío Madre 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 Te pongo la vida Chaval Media vida Fuera Máquina Ah vale Ah vale Que es un combate a 4 Me mola el daño por contacto Es una cosa que me gusta Que flipas Me quedaba medio golpe Tío Medio golpe Medio puto golpe Suéltate Wolop Medio puto golpe Ya tío Me quedaba Pero A este si que le hacía daño el arco Tío Le he bajado la vida de una manera Encima Con el daño aumentado De tener cerca De hecho tenía el máximo daño Porque si tengo 3000 Con este Con esto de aquí Con este fragmento Otorga daño adicional No sé cuánto Supongo que será un 25% Una cosa así Vamos a ver Aquí hay algo Tiene pinta de que me ha dejado atrás Mineral Gorlek Pero no voy a poder ir a por él Ahora mismo Pregunta ¿Podría zembullirme al agua? Hola Si estoy cerca del agua Sí Me deja zembullirme Qué bueno Wolok Por favor No te mueras Lo ha estado Hijo de puta Lo ha dañado bastante Fijaos No Se han cargado a Wolok No Creo que si reunimos las centellas A él lo podremos devolver a la vida Creo Quiero pensarlo Amigo Ha desaparecido, tío La puta corrupción de mierda Pobre Joder, este juego siempre tiene cosas Es bonito, pero siempre tiene cosas Que me destrozan el corazón, tío Tenemos la cuarta centella Falta una última para arreglarlo todo Quiero pensar que con la centella Wolof Volverá a vivir, tío Quiero pensarlo Una centella, tu vida y energía máxima se han aumentado Perdido en el paraíso, misión completa Derrota a Wolof Joder, en serio, tío Qué triste El descanso del guardián Pero ponía una muerte temporal El otro logro ponía una muerte temporal Pobre Wolof Un paraíso descansa Pero no se ha enseñado Quién manda aquí todavía Panda de palitos Acaba de morir un amigo mío Y estáis aquí jodiendo A ver, dame un segundo que cambie estas cosas Voy a ponérmelo todo de cero Que es básicamente Crítico daño Triple salto pegajoso Daño extra Atracción de orbes Y Tres células más de vida O puedo quitarme lo de las tres células más de vida A cambio de que suelten Bueno, puedo quitar el triple salto Células de vida ¿Dónde está? Y los enemigos dejan que armarse Muérete Se ha bugueado entero Que flipas Se ha bugueado, tío Estaba bajo la superficie ¿Qué cojones? Supuestamente aquí había mineral corle Que podíamos recoger Uy, como te lleva al agua Uy, como te lleva al agua Crack Uy, quiero pegarle esto del martillo, tío Nada, da igual Se han muerto No sé Ah, zona secreta Para pillar Ah, necesitaría lo de la arena Tendría que volver en otro momento Ahora mismo no puedo Hijo de la gran puta Au Ven, acércate Ahí estamos Tengo que darle como el último Te lo voy a tener que explicar A base de lanzazos Vale Vale, la cosa es ¿Cómo rompo esto, tío? Ah, vale Puede ser que sea a través De la zona secreta Que descubrimos ahí Vale Ok Que necesitamos la arena Vale Necesitamos el poder Nadar a través de la arena Ok Pues nada En principio Daría esto por concluido Gente Muy triste Muy podidamente triste Porque creo que O sea Los Moki van a estar más tristes Oye, ya vale Oye, ya fue Ya fue Ya fue Que hay cuatro enemigos aquí Venga Venga y me da Tío ¿Quién se cree esto, tío? ¿Se puede morir? No sé Vale Vale, voy a mirar un momentito Esa zona de allí A ver qué hay por aquí Ah, vale Esto es un Esto es básicamente Un ataque Para poder volver a explicar Vale Vale Pues ya estaría Gente Hemos conseguido la centella Hemos dejado esto Al 81% Me quedan dos o tres zonas Esto de aquí Que aún no puedo El Moki Que quería que hablase con Busca el consejo De Wallach Pero es que ¿Qué quieres que yo haga? O sea ¿Que soy mago aquí Ahora o qué? Voy a viajar aquí Rápidamente Si me deja En el agua Creo que no me deja Viajar rápidamente En serio No me dejas Viajar rápidamente En el agua Pero esto ¿Qué es? ¿Una broma? Bueno Menos mal Que no me viajé Rápidamente No hubiera Descubierto Este Atajo Con lo bien Que me lo estaba pasando Y lo mucho Que estaba disfrutando De este entorno Tan colorido Y de repente Va y Pásalo de Wallach Me ha destrozado Por completo Pero creo que pasaré El juego Lo pasaré En dos episodios Más o menos No creo que me debiera De llevar mucho más Pues es que tío Me parece raro Que esta zona de aquí No la pueda abrir O sea No lo entiendo No lo entiendo Vale El amigo Que me esta pidiendo ayuda Esta por ahí Hola Una mala noticia Wallach Se ha ido ¿Qué vamos a hacer Los Moki? Gran guardián Gran maestro Gran maestro Tan musgoso Como sabio Debo pensar Debo presentar mis respetos Pero no tengo fuerzas Para viajar otra vez A la cienada Este amuleto Wallach me lo dio Cuando yo era pequeña ¿Puedes llevarla ¿Puedes llevarla ¿Puedes llevarla a su estanque En la hondonada? Has encontrado Un nuevo jet De misión Hace tiempo A Wallach Se lo dio a un pequeño Moki Para inspirarle Wallach Lleva el amuleto Al altar de Wallach Lo siento No puedo acompañarte Necesito tiempo Para estar solo Totalmente entendible Amigo Yo también lo siento Fatal No lo siento Esto si Te he dicho que voy a pasar Por aquí Voy a pasar por aquí O pesar a los putos Unvocados Unvocados Igual que aquí Aquí también hay energía Bueno Luz Debo haber dicho ¡Olé! Esta que no podía Recogerla antes Ya está recogida Y ahora que antes No podía subir por aquí Vamos a ver lo que hay Valle Porque no se ve antes Por aquí Vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que esperar A que venga La pompa ¡Olé! Vamos Si se viene el alcor Le es riquísimo Hay dos zonas Que está claro Que no sé cómo llegar Ahora mismo a ella Y si luego voy a por el 100% Que no lo creo Pero si luego voy a por el 100% Pues las haré Pero mirad Si cada zona La dejo al 90 80% Creo que eso ya demuestra Mi interés Por explorarlo todo ¿No? O sea Creo que eso deja Un mensaje Bien claro Pero ahora hay que ir a lo duro Que es volver Volver al Volver al hut del juego A los claros del manantial Y hablar con la gente Y ver lo que dicen Y ver cómo reaccionan A la muerte de Wallach Que duro Pensé sinceramente Pensé sinceramente Que íbamos a poder revivirlo La verdad O pienso sinceramente Que íbamos a poder revivirlo Wallach se aferró y salgo a muchos Haré todo lo posible Para continuar con su trabajo Pero parece más solitaria Lo echaré de nuevo Vale No tengo suficiente Lo siento amigo Antes he dicho Que esta tierra Ha caído en decadencia Pero esta es la primera vez Que realmente lo siento Hubo lo que era más Que el guardián de ciénaga Aguantinta Nos dio esperanza Para detener la podredumbre O al menos frenarla Ahora Esa esperanza está contigo Y las centellas Buena suerte espíritu Pues si ameos Ah mira Hubiese llegado con el dash Claro Siempre es un placer Bueno Tú ni siquiera hablas de Wallach A ti solo te interesa El puto dinero Cabrón Si revientas A ver Los ataques con calle de choque espiritual Crean una onda expansiva Eso me gustaría muchísimo Jabalina explota al golpear Eso también me molaría Carga una llama Para dañar y prender fuego A todos los enemigos A la vista Lanza una estrella Que vuelve hacia ti O invoca una orbe espiritual Que ataca por ti Voy a pillar esto Pulsa rápidamente Para pausar el vuelo De la estrella espiritual Y colocarla en su sitio Eso me da igual Esto lo voy a pillar también Y lo siguiente Va a ser mejorar Algún talismán Au No sé si por aquí Tendré alguna misión La verdad Entregarle semillas Al tío Vale Antes de que se me olvide He oído que había un monstruo Con tentáculos enormes Bloqueando la rueda grande Y que lo has derrotado Eso es gracioso Muy gracioso ¿Cómo hago un espíritu pequeñito Luchar contra un monstruo Con tentáculos enormes? Imposible Pues sí Lo he derrotado Hijo Soy un espíritu No ves No ves el poder que tengo No ves que convierto la luz En armas Amigo ¿Tú puedes hacer esto? ¿A que no? Y esto tampoco Y sacar un arco de la nada ¿A que no? A que sacar un arco de la nada Tampoco puedes Pues yo sí puedo Por algo soy un espíritu Respeta No sé si de aquí Habré pillado toda la luz espiritual Que podía Creo que ha vuelto a reaparecer esto Pues me ha puesto hasta arriba De luz Flipas Me ha dado por lo menos 300 de luz esto Fácil Sin más Vale Vamos a hablar con el señor de las semillas Hola Esperaba que te gustara mi cabaña Imagínate como era antes de que el hielo la cubriera Espera ¿Eso es una semilla? Una semilla de planta resorte Abandonada en ese lugar frío y vacío Incluso congelada se aferra a la vida Es increíble la fuerza La terquedad de una semilla tan pequeña ¿Te gustaría ver en qué se puede convertir Esa pequeña semilla de planta resorte? Pues sí ¿Por qué no? De hecho Planta resorte Olvidada Pensaba que había guardado todas las semillas Pero parece que se me quedó una atrás en el frío Y sobrevivió Contra todo pronóstico Tengo tres semillas por encima Me falta una por la otra Pues venga Comencemos O sea que esto casi también lo tengo completo Hola Para pegar saltos Qué bueno Te van abriendo distintas zonas del mapa Yo me preocuparía por pisar plantas No me preocuparía por pisar plantas resorte Son carnívoras Pero rara vez comen Solo lo he visto en una ocasión Ah, vale Una situación peliaguda No me sorprende que hayas encontrado esta semilla tan lejos Mira lo pegajosa que es Las semillas de hierba se adhieren a los transeúntes en busca de tierra fresca Esto le pasa mucho a mi perro Unas semillitas que hay en las flores se le enganchan al pelo Pues venga, comencemos Tiene cosas muy bonitas Y tiene cosas también muy dolorosas este juego Como lo de huolo Como lo de cu Cuando era joven Una vez rocié tallos de hierba sobre mi hermano mientras dormía Subestimé su pegajosidad Mi pobre madre pasó horas intentando deshacer los enredos Y la última que tengo Delicia de polilla de fuego Con los días volviéndose cada vez más oscuros desde la podredumbre Las atrapaluces tienen más dificultades para recoger la luz que necesitan para sus bulbos colgantes Ah, qué guay Para llegar al puente Perfecto ¿Alguna vez has visto una polilla de fuego? Son criaturas hermosas y brillantes No puedo resistirme a las atrapaluces No puedo... Sí, resistirme a las atrapaluces Volan de brote en brote siguiendo la luz ¿Te gustaría plantar un poco más? No me queda más Me queda una solo por encontrar, amigo Aquí yo creo que ya ha entrado, ¿no? Sí Cada día llegan más moque a los claros Por eso le pedimos a Grom que ayude a poner bonitos los claros Lo haremos nosotros mismos Pero somos pequeños y preferimos jugar Vale Yo qué sé, lo siento, tío Yo aquí ya he estado, creo, ¿no? Vamos a ver si se regeneran las cosas que puede romper Igual sí Y me saco un huevo de luz Pero yo diría que aquí yo ya estuve Sí se regeneran, con lo cual puede volver a romperla Y esto me mola para recolectar un poco más de pasta Vale Eso por ahí En principio Tampoco es que tenga en plan muchas más cosas que hacer Tendría que hablar con estos de aquí Que quiero mejorar el talismán Los talismanes, bueno He oído que había un monstruo con tentáculos enormes Vale, sí El que no se cree que lo haya matado yo Venga, que te vas a tomar Por aquí ya lo hemos limpiado todo Por aquí ya subimos Ya me encargué yo de subir por aquí Por aquí también Por aquí que antes no se podía también Lo único que ahora aparecen los moquis Hola, gracias por el farol espíritu Atrapé muchas lucianagas Ahora voy al abismo de bosque moho cuando necesito más seda Y las arañas me ayudan Corro en buenos tiempos para ser un moqui Antes las arañas te comerían Pues nada amigo Me alegro Pero ten cuidado Que no creo que tarden en volver en días saciagos Si no estoy yo aquí Voy a curarme Guardo progreso Debo de llevar fácil el 70% del juego Más o menos Contigo ya he hablado Esta luz ya la pillé Esto de aquí también Lo único que ahora Esos sitios a los que yo antes accedía Aprovechando las formas de saltar Ahora están plagadas de moqui Saludos espíritu No todos pueden ser moqui el valiente Pero hay una manera de demostrar tu valentía Yace en lo profundo de la guarida de aullido Un santuario para poner a prueba el valor De cualquiera que se atreva Iría yo Pero mi valentía no es la que está en duda Vale Eso me ha dado un rumor Supongo Pero yo diría que los santuarios de combate Pero la guarida de aullido Yo he aullido todavía O sea Le he reventado Pero Ah vale Debe de ser que como ya la hice Ni siquiera me aparece el aviso De De un nuevo rumor Ni siquiera me han avisado Del nuevo rumor Es que ya no debería de tener Más huecos de fragmento Están todos al máximo Vale Eh Ok Que más cosas que tengo que hacer Vamos a ver por aquí Por aquí no hay nada Tú que me cuentas De lo que ha pasado No te has enterado De lo de Wallop Vale Ah mira Que bueno Aquí antes no había nadie O si Si cabía así Porque ya he pillado la planta ¿Te gustaría refinar tus fragmentos? Si Vamos a ver Me falta simplemente este Que intercambia la vida máxima Por energía Eso es porque debe de haber Más energía que vida máxima Entonces Por si quieres Volverte más tanque todavía Pero me interesaría Veamos Más daño con el arco Cinco disparos Que hacen 50 cada uno O sea 250 de daño No estaría mal Para los bosses A full A full A full A los bosses Les revientas la puta cara A gente O sea Tú te pones esto así Y haces Buah tío Cinco flechazos Que flipa ¿Sabes? Hola Moki Explorador ¿Qué tal lo llevas? Eh What? ¿No visteis algo raro aquí? Mientras yo subía Luego lo remiraré En la grabación Como unos tentáculos O algo así Que raro Mira eso ¿No es un catalejo? Me vendría genial Así no te tendría Que seguir tan de cerca No es que te siga A todas partes Tome esta cantimplora Está llena de agua Deliciosa Eso es Dos por uno Pues gracias tío Has encontrado Un objeto Fabricada con cuero fino Y llena de agua dulce Encuentra alguien Que necesite agua potable Vale ¿Qué más zonas Me quedan por aquí Por revisar? De aquí ya nada En principio A menos que tú Vale Lo de Baur ya está Ok Aquí vendrán más Moki Más adelante Vendrán más Moki Gente Esto ya está conseguido Vale Pues nada Ahora sí Podemos dar por concluido El episodio de hoy Gente En el próximo continuaremos Y nos iremos A por la última De las centellas Que es el lugar Ancestral de los De los Gorlek Vale Y dice que se encuentra En este lugar Ancestral de los Gorlek Más allá del peligroso Bosque del silencio También nos enfrentaremos A Chirridos Por esta zona de aquí Que está Es donde es su madriguera Aprovecharemos a limpiar Un poquito todo En general daremos un paseo Iremos también a donde Wolok Para entregarle el amuleto Y en fin Seguir completando un poquito El juego en general Vale Espero que os haya gustado Este episodio Nos vemos en el siguiente Un saludo